¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te creo! ¡Eso! ¿Ah, no vio como a ti? Si no lo cuenta Vamos a bailar, vamos a bailar el mono de Alambo ¡Ay que no lo bailé! ¡Ay que no lo bailé! ¡Qué chinga su madre! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! Yo no te termino de contar, perdón, es que se me va el pedo Y pues ya, pues, me espantaron Ah, de repente sentí como que se... Como la sensación de que... Dije que cuando se te sube el muerto, ese pedo Pero no era el muerto Porque ni siquiera me quedé dormido O sea, hay una explicación de cuando dicen que se te sube el muerto Pero yo la neta... Ah, que no lo maté, vale verga Espérame, 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 tío ¡Oh, coña, tío! ¡Hola, puta, concho que te parió! ¡Qué manco! Oye, Alan, ¿qué pedo, eh? ¿Te has robado mis kills o qué onda? Yo veo que los dejo en ir a toque Y tú te las robas Me aprovecho tantito Pero está bien ¡Ala! Te vi volando Saliste a volar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Astral? Me dejas... Me dejas solito ¡Onta, bebé! ¡Aquita! Ah, no, ¿verdad? ¡Agua, sí! ¡Ay, aquí no está! ¡Hay dos matos aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy, buena! ¡Ay, me salvaste! Buena, buenísima ¡Ay, qué buena! Me sudó, me sudó, me sudó mi culito Tan simple como eso No, Alan, aguanta, Alan, aguanta ¡Alan, Alan, Alan! ¿Qué, qué, qué? Alan Atrás de ti Está la pared Ah, tengo miedo ¡Me los veo! ¡Mamá! Aguas, aguas, atrás de ti La pared Ahora sí, ahora sí, ahí viene Ahora sí, ahí viene uno Te salvé tu culito Gracias Te debo la vida Yo no tengo balas Te debes tu pack Ah, no es cierto Un pack de oro Broma No, porque tengo Tengo hombre Y me va a sacar el látigo Ayuda, ayuda, ayuda Hay un men aquí A ver, Alan, aquí, 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 aquí Ok, aquí, 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 aquí Oh Oh No, hombre, qué Qué ayuda A mí me gustan las altas y las chaparritas, las placas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las suegras que no son celosas Me encantan las chatas como resbalosas Oye, ahora vamos a improvisar, ahora vamos a traficar rimas Ok, ok Yo te hago el beat No, mejor te hago el beat Mejor hago el beat y tú improvisas primero, ¿va? Andale, quiero mover cosas Estamos con RPG y ya estará el B Estamos acá Con Astral B Hey, estoy aquí con mi amiguito Alan CBR jugando unas partidillas de Ya morí, voy a morir, vale verga Hey, hey Me pongo en rima Kill, be kill, double kill, triple kill Este es el nuevo éxito que va a romper rimas Simas, la cocina, la vecina, parisina Ya tú sabes que esto va a funcionar Porque los raps siempre no salen mal Pero en lugar de eso va a salir fatal Nah, no es cierto Siga Ya no sé jugar, Gilson No, hey, los verga Confundí los videojuegos Ya ni siquiera sé qué videojuegos De la verga tierra, compadre Tuvo bien, tuvo bien El rap Bien culero Mi Nem se queda pendejo Mi amigo Charles Sun se queda pendejo Mi amigo Alan CBR se queda muy chingón Ya ves Se quedó y se quedó pendejo, ¿verdad? Hasta la fin Casi, casi Hasta la fin Hemos llegado Hemos llegado a los ovnis Desde un Surgidos de las tiempas Para decirte Hola Ahorita que puse Ahorita que puse Dijiste Breakdance ¿Valaba breakdance? Así del Te tiras al piso Y empiezas a girar Como gusanito Sí Me paraba de cabeza Que se llama G-spin Hay uno que se llama G-spin grill Que daba Te das un impulso Y con un impulso Empiezas a girar en tu cabeza Ese es que más me salía No mames Que quedo yo Ya se chingaron Aguas, aguas Estás haciendo Tú puedes, tú puedes Uy Oh, te llego por atrás Eso no cuenta Por atrás no cuenta ¿Por qué no me avisaste? A ver Vamos a calmarnos Vamos a callarnos Vamos a concentrarnos Y vamos a partir cuiditos Perfecto, perfecto Concentración al 100 La verdad es que sí Cuando estás estresado O estás enojado Quieres sacar tu Tu furia Tu ira Y todo Te vas a darle Aunque sea al costal Unos santos putazos Hijo de su madre Te quita todo el enojo Que traes por dentro Sacas tu fúa Siempre digo que donde hay uno Hay dos ¿Donde hay uno hay dos? Es muy cierto eso Ahí te va Alan Corre, corre, corre Necesito tu ayuda ahorita No te marrames Necesito tu ayuda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesito tu ayuda Vamos a perder No quiero perder Me cago a perder Vale, me cago Uno 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 Ya no Ya no Ya no ¡Suscríbete!